Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy conoceremos la historia de Aileen Taveras, una madre dominicana de un niño dentro del espectro autista. Hoy nos cuenta su transitar de este especial mundo azul, de sus luchas y grandes logros en bien de su hijo, como un llamado a la sensibilidad y la verdadera inclusión. Hoy, con William Sánchez, Aileen Taveras, vamos a conocer más de su historia. Aileen Taveras. William, un placer. Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Feliz. Y sorprendida. ¿Ah, sí? Sí, estoy contenta. Ah, pero yo me alegro muchísimo. La gente se va a sentir muy bien con este programa. Qué bueno, qué bueno. Porque es un tema que nosotros hemos asumido siempre, desde esta plataforma, hemos asumido siempre el tema del autismo. De hecho, nosotros hicimos un programa especial desde el CAIF. ¡Wow! Así aprovecho para decirle a la gente que nos está viendo, hay un programa buenísimo que hicimos con el doctor Guillermo Ángeles Fernández, que era director del CAIF en Santiago, e hicimos un programa y nos fuimos allá, interactuamos con los chicos. ¡Wow! ¡Sí! Nos metimos con los chicos en la piscina, nos metimos con los chicos en el cuarto de sensorial. ¡Wow! Nos fuimos con los chicos a establecer los mecanismos de cómo manejarse en su casa, en la cocina. ¡Wow! ¿Y hace mucho? ¿Hace mucho tiempo? Ya ese programa tiene como dos años, tres años más o menos, pero está ahí en YouTube. Así que a ustedes que les interesa muchísimo este tema, pues pueden buscarlo hoy con William Sánchez en YouTube y aparece como doctor Guillermo Ángeles Fernández. Así que búsquenlo. Vamos a dejar como quiera la descripción de ese video aquí debajo también. Bien. Te invitamos porque queremos compartir contigo, o que tú compartas con nosotros, toda tu experiencia de madre de un niño autista. ¡Wow! Una experiencia increíble. Primeramente, muchas gracias por darme la oportunidad, porque siento que no todo el mundo, la gente quizá escucha la palabra autismo, puede conocerle de la condición, puede decir, bueno, sí, niño autista, pero nunca se detiene un poquito a ver como el trasfondo de lo que hay, de lo que pasan los padres. De la experiencia que tiene mamá, de la experiencia que tiene papá, de la experiencia que tienen madres como yo, que soy madre soltera, y de la familia en general, de los abuelos, lo que cambia un diagnóstico, la dinámica familiar. Porque muchas veces, ok, sí, está el trastorno, el niño hay que atenderlo, el niño hay que llevarlo a terapia, pero ¿y los padres? ¿Qué pasa con mamá? ¿Qué pasa con papá? Hablemos un poquito de ti. O sea, tú eres una chica normal de Santiago, de una familia. ¿Tú no tienes en tu familia nadie con autismo? No, no, no. Tengo, podría decirse que tengo una prima lejana que tiene un niño en Estados Unidos con la condición, pero no es como de mi familia cercana, dígase, hijo de una hermana de mi mamá, hija de una mamá de mi papá, no. Nadie en mi familia tiene la condición. O sea, que desde el punto de vista tuyo, entiende que esta enfermedad no tiene nada que ver con la herencia, ni con los genes. Bueno, no se ha demostrado, no hay ninguna prueba ahora mismo de qué le causa el autismo, pero yo viendo, ahora que conozco la condición, más o menos de las características, yo sí pude percibir algunos rasgos de autismo en su papá. En su papá. Sí. Ahora que sé de la condición y ahora que lo conozco a él y empiezo como a unir todo, digo, pero mira, él tiene, él no tiene ningún diagnóstico, él no, nada de eso, pero sí tiene algunos rasgos. Quizá en el tiempo, cuando él estaba más joven, que el autismo no se conocía, quizá su mamá nunca tuvo como la intención de decir, bueno, déjame evaluarlo. Incluso hay algo que yo no he hablado mucho ni siquiera con él, ni se lo he comentado, pero sí, ahora que sé, dentro de mí, yo digo, conchale, pero su papá tiene esto. ¿Qué ves en su papá, por ejemplo? Por ejemplo, él es poco social, la parte de la socialización. Yo cuando estaba, cuando estábamos juntos, que empezamos el noviazgo, yo decía, pero tú no tienes amigos, a ti no te gusta salir casi, no eres un muchacho de grupo, no eres un muchacho de fin de semana, vamos a cañar. Él, él pasarse su fin de semana trancado en la casa, de ir a mi casa, compartir conmigo, después irse a su casa, tranquilo, normal. También notaba que él miraba un poquito diferente, tenía como una mirada un poquito más, en su contacto visual, un poquito como más intensa. A veces si salíamos, lo veía como que cuando él salía a la calle, tenía otro tipo de comportamiento, como un poquito más incómodo, cruzaba la calle corriendo. Siempre corriendo. Y yo decía como, qué extraño, pero yo, y no sabía, yo no sabía de autismo, no podía decirte, qué raro. Yo decía, bueno, él es así. No le gusta salir, un muchacho tímido, lo veía por ahí. Pero entonces luego cuando vino la convivencia, que nosotros ya después que tuvimos ahí, que convivimos un tiempo, yo notaba que iba gente a la casa a visitarnos, y él no salía. No salía. Él salía saludable y se trancaba en la habitación. Se concentra mucho en un elemento, él. Él era muy tecnológico y muy inteligente con los números también. Y notaba también su escritura, tenía un tipo de letra muy, muy curioso, escribía como un niño pequeño. Y él estaba ya en la universidad, se graduó de ingeniería telemática, de tan inteligente que le gustaban los números. Entonces yo ahora como que recojo todo eso y digo, puede ser, puede ser. Yo me imagino que él va a ver el programa. No sé. Y si lo ve. Y si lo ve. ¿Qué te gustaría decirle si él se encuentra con este programa? Para que tú se lo digas directo. Bueno, me gustaría decirle que quisiera que él fuera un padre más presente, que él fuera un papá más presente en la vida de Iker. Que Iker no ha sido una limitante, que Iker no es un niño de por qué avergonzarse, que Iker está ahí todo el tiempo, que él quiere estar con él, que él se involucre un poco más en lo que es su condición principalmente. Hablamos un poquito de la relación tuya con él. ¿A qué edad lo conociste? Yo lo conocí a los 18. Cumplía casi 18 años, sí. Duramos un año de noviazgo. Al año yo quedé embarazada. Ok. A los, bueno sí, yo tenía 18 para 19 ya cuando estaba embarazada. Y luego de eso yo duré, vamos a decir, dos años. Duramos dos años juntos. Juntos. Viviendo juntos. Viviendo juntos, claro que sí. Él decidió vivir, vivía con mi mamá y conmigo. O sea que cuando ustedes se separaron Iker existía. Claro. Ya Iker tenía dos años. Dos años. No había diagnóstico Iker tenía dos años. Y yo me quedé viviendo con mi mamá. O sea que no se separaron por nada que tenía. No, no, no. Nada que tenga que ver con el niño. A nivel de Iker de diagnóstico, no, no, no. Nosotros nos separamos ya por razones personales de nosotros. Y luego ya al año de ahí entonces llega el diagnóstico. ¿A los dos años? Ahí que le dieron el diagnóstico a los tres. A los tres. Yo empecé a ver. A los dos y medio dije, algo no está bien. Cuando ya Iker tenía dos años y medio. Porque el niño no hablaba. Y en el caso tuyo, por ejemplo, una madre sin el esposo al lado, sin el papá no muy presente. ¿Qué sentiste tú cuando ya oficialmente tienes el diagnóstico en tus manos? Bueno, fue muy difícil. Difícil y fácil a la vez por la inmadurez. Ah, sí. Porque yo estaba muy joven. Muy joven. Yo solamente tenía el diagnóstico de Iker 21 años, que estaba aprendiendo a ser mamá. No sabía autismo. Me están dando esto aquí sobre la mesa. Y digo, ignorante al fin. Mira si yo no sabía. Yo decía, ¿qué autismo? Pero eso no le pasa nada mal a los niños en Estados Unidos. Qué extraño. Yo dije, bueno, vamos a buscarle la terapia, vamos a buscar lo que tenga que hacer. Pero yo no estaba cayendo en la responsabilidad ni el impacto que iba a tener de ahora en adelante cómo no iba a cambiar la vida. Y cómo le iba a cambiar la vida Iker también. Yo no tenía la madurez para entenderlo. Yo tuve que empezar. Mientras fueron pasando los años, poco a poco, poco a poco, fue que yo empecé como a caer. Y hace como ese duelo de empezar a ver la limitante. Esto está difícil. Eso está complicado. Empecé a ver conductas en el que desafiante para mí. Yo no sabía cómo ayudar a mi hijo porque yo no entendía. Empecé a que yo le estaba dando la terapia. Al tú tener la inmadurez, no había tanta información. Tú tenías como que sentarte y decir, pero ¿por qué mi hijo está haciendo esto? Déjame leer, déjame investigar por qué preguntar. Y tuve que empezar todo ese proceso a lo largo que fue creciendo. Y siento que por eso lo hizo más difícil. Hay algunos padres que desde que les llega el diagnóstico quizá tienen conocimiento. Y les duele muchísimo. Y empieza su duelo a partir de ahí. Pero cuando tú eres muy joven, que tú estás aprendiendo a ser mamá, que también te llega un diagnóstico, que tú estás entre la vida tuya, lo que tú quieres lograr, mamá, un diagnóstico, aprenderlo. Yo siento que es más difícil porque se hace más lento. Exactamente. ¿Qué edad tiene Iker? Iker va a cumplir 11 años. 11 años. ¿Y él cómo es? Ay, Iker es un niño, un sol. ¿Verdad? Iker es un niño tan alegre. Iker es un niño alegre, simpático, saluda a todo el mundo. A pesar de que no tiene un autismo que le permita comunicarse, porque Iker tiene autismo no verbal. Él solamente dice palabras. Pero tú llegas, hola, Iker saluda, él va, te pasa la mano. Es un niño muy amoroso, me abraza, me besa, le gusta mucho salir. Yo le digo mi adolescente porque desde pequeñito le ha gustado salir, le ha gustado compartir. La parte de la socialización no la tiene como tan restringida. Un niño que se adapta a cualquier ambiente, yo me lo puedo llevar a una playa, me lo puedo llevar a un restaurante, me lo puedo llevar a mi vida normal, pero con su limitante que él tiene. ¿A qué crees que se deba el hecho de la distancia de su papá con el niño? Ellos, no sé. Él, además de que no vive en el país, pero el tiempo que él duró viviendo aquí. Yo digo que también fue la inmadurez de él no tener un cierto grado de compromiso, de decir, yo voy a asumir esto. Y al él decir, bueno, yo me acabo de separar de ella. Yo entiendo que pasa mucho, que los hombres cuando se separan de la madre tienden como a alejarse. Pero entonces yo digo, cuando tú tienes un hijo que necesita más, que tu hijo ya tiene un diagnóstico, yo siempre le digo, hay que le ha hecho tanta falta tener como un papá presente, que aunque no lo ha tenido, él ha tenido a mi papá. Que mi papá es, la bendición para ese niño es todo, Iker lo ama. Mi papá ha estado conmigo desde el día uno. Mi papá a veces me lo lleva a salir, mi papá me ayuda, mi papá quédate con Iker, mi papá me lo lleva a terapia, mi papá me ayuda y mi mamá también. Pero esa figura paterna, por lo menos se ha suplido con mi papá. Muy bien. Pero no entiendo, no sé. Si recogemos toda tu vivencia de 11 años con un niño autista, ¿cómo hoy tú lo definirías? El autismo, ¿cómo tú lo definirías? Yo lo definiría como un reto. Es un reto. ¿Por qué? Porque te reta a ti a sacar tu mejor versión como papá. El autismo vino a cambiarme la vida, que yo no soy ni la mitad de lo que yo era cuando yo recibí el diagnóstico. El autismo viene siendo un reto. No puedo decirte que es una bendición porque es muy complejo. No te puedo decir que yo quisiera ver a mi hijo pasar todo lo que tiene que pasar. Ver a mi hijo combatir con sus crisis, con su ansiedad. Ver a mi hijo alterado en algún lugar. Sentir el rechazo. ¿De la gente? De la gente. Y yo digo que nadie te prepara para luchar. Cuando tú tienes un bebé, tú no estás esperando que tú vas a tener un hijo para tú luchar. Tú piensas que tú vas a tener una maternidad como toda la que tú ves de tu madre. Tú te haces una idealización. Voy a llevar a mi hijo a este colegio. Quiero que mi hijo aprenda fútbol. Quiero que mi hijo haga esto. Cuando te llegue el autismo, que tú empiezas a tocar puertas para un colegio y te dicen que no. Cuando te llegan a tocar puertas que tú lo quieres inscribir, quizás en una recreación, te dicen no tenemos espacio para tu hijo. Cuando mi hijo, estoy en la calle con él y quizás tiro un grito y yo veo que todo el mundo empieza a mirarme. Eso duele y nadie te prepara. Nadie te prepara. Nadie te prepara para sentir el rechazo de tu hijo. O sea, ¿tú consideras que eso es una enfermedad? No, para nada. Es una condición de vida. Mucha gente todavía al suelo cree que el autismo es una enfermedad. El autismo no es una enfermedad. El autismo es una condición de por vida. Mi hijo no va a dejar de ser autista. El autismo va a estar con él el resto de su vida. El autismo no se va a detener a los 18 años. El autismo no se va a detener a los 30. Ya mi hijo, esto es una condición que vino con él. Su cerebro es así. Ese es él y yo lo amo tal y como él es. Me imagino que a los 21 años de edad te encuentras, 21, 22 años, te encuentras con la palabra autista. Es un hijo tuyo. Y me imagino todo lo que tú has investigado. No llama la atención poderosamente el hecho de haber un enorme crecimiento del autismo a nivel de vida. Claro, eso mismo pasamos hablando en grupos y habló con la gente de mi trabajo. Actualmente en mi empresa, en mi departamento donde yo trabajo, tengo una compañera que cuando ella entró me dijo, ay, tú no sabes, mi hija es autista también. Wow. Mi jefe, mi manager me dice, tú no sabes que a una amiga de su hijo se lo diagnosticaron con autismo. Dice, yo tampoco sabía, entonces te tengo a ti, ahora la tengo a Cassandra, ahora tengo una amiga también que le tiene autismo. No entiendo. Si hay un incremento increíble. ¿Has encontrado tú alguna respuesta? No. Siento que no. Solamente si has visto el crecimiento. Sí he visto el crecimiento. Todavía los científicos no han podido dar con eso. No entendemos de dónde, a qué se debe, porque no es una enfermedad. Entonces no es algo que se pega, no es algo que se contagia. Los niños nacen con la condición. Los niños empiezan a desarrollar los síntomas ya desde el año, año y medio, dos años. Ya los niños empiezan a demostrar esos rasgos. Entonces esperemos que la ciencia en algún punto nos diga. Ok. Y está, científicamente, digamos, se puede puntuar del 1 al 10 o del 1 al 100 los grados de autismo. Porque yo veo niños que son unos más que otros. Más que otros, sí. Bueno, ahora mismo lo van categorizando si necesita mucho acompañamiento, poco acompañamiento y no acompañamiento. Hay niños que son muy funcionales, que no necesitan tanto apoyo, que necesitan quizá un grado, tienen cosita leve que tú puedes ver que hablan. Hay niños con la condición que hablan, que se comunican, que pueden integrarse a un colegio totalmente irregular. Pero tenemos niños que tienen un autismo extremadamente severo, niños que no comunican, que no hablan, no dicen nada, que no pueden quizá controlar los esfínteres. Esto de ir al baño necesitan a su mamá siempre ahí, necesitan una maestra acompañante en un colegio porque no pueden adecuarse al sistema, al currículum del colegio. Entonces creo que por ahí van más o menos. Porque no puedo decir hay un más autista o menos autista porque tú hables y mi hijo no hable y es menos autista que el mío. Todos tienen la condición. Que mi hijo necesita más apoyo que el tuyo, pero todos tienen la misma condición. El tuyo se maneja bien y todo lo único que no habla. Iker tiene, vamos a decir, no tiene comunicación verbal, dice palabras. Es muy funcional, él escucha, él entiende todo, no hay un niño que está solo, él tú le dices Iker pon los zapatos aquí, ponlo. Él es muy funcional, sigue órdenes, sabe dónde van sus zapatos, se baña solo, se sienta a comer, pero sí, le da mucha ansiedad, ha tenido sus crisis porque él tiene mucha, su sistema sensorial, es un poquito hipersensorial, le molestan los ruidos del motor, a veces lo he llevado a lugares que hay mucha gente, se me altera, no quiere estar. Tiene ese tipo de limitante en la socialización, no, él es un niño muy sociable, pero a nivel de comunicación todavía estamos tratando de que él pueda decir como más palabras y ese tipo de cosas. Ok. En Hoy, con William Sánchez, aprendamos juntos sobre el autismo. Cuando examinamos a 100 adolescentes al azar, encontramos que, aunque todos se ven diferentes, sus mentes funcionan de manera muy similar. Sin embargo, uno a dos tienen mentes que son atípicas de una manera particular. Podrían estar diagnosticados con autismo. Esto le sucede a los niños cuatro veces más que a las niñas, quizás porque diagnosticarlos es más fácil. Los niños y adultos que se consideran autistas experimentan el mundo de manera diferente porque nacieron con varios grados de rasgos neuroatípicos. La mayoría de los niños autistas tienen sentidos más refinados y comparten un profundo deseo de traer lógica a su entorno. Algunos buscan comportamientos repetitivos que siguen patrones específicos y muchos parecen ser asociales y evitan el contacto visual. El autismo no es una enfermedad y, por lo tanto, no se puede curar. Dado que todos nuestros cerebros son diferentes y existe una gama infinita de matices en su arquitectura, el autismo se define como un espectro. En un lado del espectro está el autismo de alto funcionamiento, también conocido como síndrome de Asperger. Estos niños son muy inteligentes y tienen habilidades e intereses extremos en áreas específicas. En el medio están aquellos con inteligencia promedio y algunos problemas para aprender cosas nuevas en la escuela. En el otro extremo del espectro se encuentran los niños con graves problemas de aprendizaje que pueden necesitar apoyo en su vida diaria. Timo, un niño pequeño, puede ayudarnos a comprender cómo puede ser vivir con una mente neurodivergente. Su mamá notó desde el principio que su hijo evitaba el contacto visual y que a menudo se enfadaba si ella lo abrazaba. Nunca le devolvía la sonrisa y jugar con sus amigos a menudo terminaba en una rabieta. Su madre sospechó que algo andaba mal cuando Timo todavía no hablaba más de dos o tres palabras a la vez incluso después de cumplir cuatro años. Ella buscó ayuda y Timo fue diagnosticado con trastorno del espectro autista o TEA para abreviar. Timo tiene una percepción atípica. Al leer libros o ver películas, el cerebro de Timo capta y organiza la información de manera diferente. Mientras que sus pares neurotípicos clasifican las cosas y forman esquemas, por ejemplo, identifican todo lo que tiene cuatro patas y ladra como un perro, para Timo cada tipo de perro es único y se categoriza individualmente en la mente de Timo. Su atención al detalle y su incapacidad para generalizar hacen que Timo sea más objetivo en su percepción del mundo y menos propenso al sesgo de encuadre. Sin embargo, también hace que todo tipo de nuevas experiencias sean increíblemente complejas, por lo que le encanta seguir una rutina diaria rígida para limitar su input sensorial. Timo es muy sensible. Su cerebro amplifica cualquier input que percibe, escucha todo y tiene un mayor sentido del tacto. Sin embargo, este superpoder hace que la situación en las que muchas personas hablan simultáneamente sean muy desafiantes. Timo escucha a todos pero no entiende nada. La sensibilidad al tacto hace que comer sea una experiencia intensa. Si una textura o sabor es demasiado para manejar, Timo no lo comerá. El caminar descalzo sobre la hierba mojada o jugar en la tierra también abruma su cerebro. Tiene una obsesión por la lógica. Timo busca naturalmente patrones que traigan lógica a este mundo. A veces también intenta poner orden en su propio comportamiento y formas de mover su cuerpo. Cuando los patrones estructurados de Timo se rompen, se enfada. Lo asusta cuando alguien cuenta hasta ocho, pero no continúa hasta diez. Los médicos lo llaman trastorno obsesivo-compulsivo o TOC. Timo experimenta la desconexión social. Tiene problemas para conectarse con los demás porque los entornos sociales abruman su sensibilidad y deseo de orden. Debido a que las emociones humanas son increíblemente complejas y no siguen un patrón predecible establecido, Timo a menudo se encuentra malinterpretando las situaciones y causando molestia en las personas que lo rodean. Como consecuencia, evita a las personas y rara vez hace contacto visual. Lo cual no le importa mucho, ya que la mayoría de las cosas de las que hablan los demás son ilógicas, irrelevantes y aburridas de todos modos. Durante cuatro años, su madre lo hizo tratar con un terapeuta que le mostraba imágenes de rostros para ayudarlo a aprender a identificar los sentimientos. Esto significó que mejoró en la identificación de las expresiones faciales y las emociones correspondientes. Sin embargo, personalmente, todavía no está muy interesado en leer caras o establecer nuevos contactos sociales. Tiene dos amigos que comparten los mismos intereses y no podría desear más. Dado que el autismo de Timo no es una enfermedad que podamos tratar, sino más bien una forma diferente de experimentar el mundo, la pregunta sigue siendo si debemos tratar de cambiarlo a través de la terapia o aceptarlo tal como es. Entonces, ¿qué piensas? ¿Deberíamos tratar a los niños con autismo o con terapia o celebrarlos por lo que son? ¿O tal vez hacer ambas cosas? Quizá no son sus mentes atípicas, sino nuestra forma estereotipada de mirarlos, lo que necesita corrección. Conoce más sobre el autismo. Claves para padres, educadores y profesionales del neurodesarrollo sobre el autismo. ¿Tu hijo no avanza como debería en su desarrollo? ¿No habla, no responde a su nombre, no te mira la cara, no se relaciona con los demás o no hace lo que debe para la edad que tiene en general? Si aprecias que tu hijo tiene rasgos sospechosos de autismo o ya tan diagnosticado que tiene autismo, quiero poner un poco de luz en tu camino para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Soy Manuel Antonio Fernández, neuropediatra especializado en problemas de aprendizaje, conducta y desarrollo. Ayudo a padres de niños con problemas como retraso madurativo, el autismo o el síndrome de Asperger a identificarlos y a dar con el tratamiento y la terapia más adecuada en cada caso con el objetivo de normalizar lo máximo posible su situación y lo antes que se pueda. En este vídeo te voy a explicar qué es el autismo, en qué aspectos debes fijarte para reconocerlo o además descartarlo y qué camino seguir para ayudar a tu hijo a potenciar al máximo su desarrollo. El autismo es un trastorno en el que se produce una serie de alteraciones del desarrollo cerebral que provocan problemas para el correcto funcionamiento de las vías de comunicación entre diferentes áreas del cerebro. De esta forma, las personas autistas se encuentran con problemas importantes para integrar la información que reciben del exterior y además no pueden gestionarla adecuadamente. Las cifras de autismo son más altas de las que nos podemos imaginar. Pueden alcanzar a uno de cada 200 niños. En el autismo tenemos todas las características o todos los espectros como pueden ser el síndrome de Asperger, el autismo clásico o cualquier otro de los rangos que nos podamos encontrar. La mayoría de las causas del autismo son genéticas. El problema es que no contamos en la actualidad con suficientes medios como para realizar estudios genéticos a todos los niños con autismo. También nos encontramos con otro problema. Hay muchos niños diagnosticados de autismo que realmente presentan otros trastornos. Eso hace que cuando hacemos estudios genéticos a estos tipos de chicos nos encontremos con resultados que a veces nos resultan desilusionantes. Antes de entrar a definir los síntomas del autismo y los TEA quiero aclarar una situación que cada vez me preocupa más. En los últimos años estoy viendo mi consulta cómo cada vez se tiende más a hacer diagnóstico de autismo a niños con problemas de desarrollo de cualquier tipo que no se saben identificar. Y esto no se debe hacer. Es verdad que cuantos más pequeños son los niños más fácil es confundirlos con otros problemas y es fundamental que se llamen las cosas por su nombre porque si no nos podemos llevar a grandes confusiones. Para hacer un diagnóstico de TEA deben darse tres síntomas principales un trastorno comunicativo un trastorno en las relaciones sociales y unos patrones de conducta repetitivo o inflexible claramente anormales. Cuando hablamos de trastorno comunicativo no queremos decir o no nos referimos a que un niño pueda o no pueda hablar porque si habláramos de eso cualquier niño con trastorno de lenguaje sería catalogado como de riesgo autista. Nos referimos a que un niño no sea capaz de comunicar o de transmitir información al exterior o del exterior. Esto tiene que quedar claro para que no confundamos los términos. Cuando hablamos de problemas o trastornos en las relaciones sociales no nos referimos a que un niño sea especialmente selectivo o que no quiera relacionarse con todo el mundo o que se relacione mejor con sus padres que con desconocidos sino que realmente tenga un trastorno para empatizar para conectar y para transmitir empatía y sentimientos con otras personas. Y cuando hablamos de patrones de conducta repetitivos o inflexibles no hablamos de estereotipias o conductas un poquito maniáticas sino de situaciones claramente patológicas en las que por ejemplo a un niño le gusta ordenar cosas y si le quitas o le rompes ese orden tiene una auténtica rabieta absolutamente desproporcionada por esa situación. En relación al diagnóstico te voy a ser muy sincero. Hay muchos test, muchas pruebas para la evaluación de niños con sospecha de autismo. Está muy bien realizar esos test a los niños cuando ya sabemos que tienen TEA para poder sobre todo valorar el nivel y otros aspectos pero más que por el hecho de tener un diagnóstico. El diagnóstico de autismo es 100% clínico. Esto significa que se basa exclusivamente en la observación y en la experiencia del profesional. Si nos basamos exclusivamente en los test y las pruebas podemos correr el riesgo de llegar a conclusiones claramente equivocadas y lo vemos cada día en la consulta. Hay una frase que le digo a los padres de los niños que me traen a valoración por sospecha de autismo en la consulta y que les llama mucho la atención. Hacer pruebas para evaluar el autismo puede ser muy complicado pero saber si un niño no es autista es increíblemente fácil y puede tenerse perfectamente claro en menos de 15 minutos en la consulta. Cuando nos planteamos el tratamiento de un niño con autismo debemos plantearnos como objetivo normalizar al máximo su neurodesarrollo. Para ello debemos definirnos diferentes objetivos. El primero de ellos es mejorar al máximo el autocontrol. A veces es mucho mayor el problema que provoca la falta de atención, la hiperactividad o la impulsividad que los propios síntomas del autismo de modo que si es necesario deberíamos tratar de controlar estos síntomas con el tratamiento necesario ya sea farmacológico o terapéutico exactamente igual que si se tratase de un TDAH. En otros casos debemos recurrir a otras opciones como medicaciones llamadas Risperdal o Abilifi pero cuanto menos mejor porque al fin y al cabo son neuroelécticos que también pueden asociar efectos secundarios sobre el neurodesarrollo. Después tenemos que mejorar la ansiedad, la alimentación, el sueño y para ello contamos con ayudas naturales como los suplementos de omega 3, de tristófano o de melatonina que bien usados pueden facilitar mucho el día a día de la familia. Para terminar la terapia de estimulación cognitiva y relaciones sociales es el tercer pilar del tratamiento y hay algunos programas específicos como el método AVA que dan muy buenos resultados en los casos de autismo. Si tienes un hijo con problemas de maduración o desarrollo o sospecha que tenga autismo descárgate ahora mismo mi guía gratuita para padres mi hijo tiene problemas de maduración o desarrollo ¿por qué? ¿qué hago para solucionarlo? Encontrarás en ella instrucciones claras de los pasos a seguir para identificar la causa más probable gracias a una serie de cuestionarios adaptados personalmente por mí para que no pierdas el tiempo y vayas a tiro hecho a buscar la solución. ¿Y para este tipo de actitudes de comportamiento no hay medicación? Yo no he querido medicarlo no he sido todavía partidaria no siento que que él tiene como esa necesidad de una medicación porque son comportamientos que no él no se agrede él él no agrede otra persona él tiene vamos a decir si está en un sitio se siente incómodo yo trato de manejarlo podemos durar 15 minutos si esos 15 minutos lo pasamos bien y luego tú te sientes incómodo nos regresamos a la casa ok trato de que si estoy en un lugar donde hay mucha gente me pongo en el lugar donde hayan menos trato de manejarlo porque las crisis él no es que él hace que se golpean y golpea a otra persona pero él sí se pone incómodo puede gritar a veces me jala me quiero ir digo yo ok no se siente bien aquí ha llegado un momento donde sí donde grita donde a veces hasta me ha empujado porque llega un punto de lo más difícil es tú no poder comunicar y yo me pongo en el lugar de él imagínate tú no poder decir mami yo me quiero ir mami aquí me duele aquí me molesta el ruido mami no me siento cómodo debe ser muy complejo y quizá la única manera que él tiene de llorar de empujarme porque no puede decírmelo como dije al principio de este programa el centro CAIT que hicimos un programa desde allá a mí me pareció fantástico y funciona fantástico tú no lo has llevado al CAIT o has tenido tratamiento dentro del centro Iker yo solicité empezar en el CAIT en el 2016 2016 Iker lo llamaron en el 2018 vamos a decir dos años tres años después sí porque se van abriendo espacios entonces se van incluyendo en orden sí actualmente Iker va al CAIT sí desde ese momento sigue en el CAIT ahora mismo toma tres terapias pero al principio funcionaba sumamente bien el CAIT cuando nosotros hicimos el programa desde allá lo hicimos precisamente por eso exacto pero ya no ya no ya en todo ¿y qué pasó con el CAIT? no entiendo qué ha pasado y lo primero es que me parece muy injusto que una familia tenga que esperar tres años para ingresar a su hijo una familia que tenga pocos recursos que tenga un niño autista con mucha necesidad o no solo autista síndrome de Down todas las condiciones que tienen ahí esperar tres años cuando la intervención y la terapia es lo más importante que debemos empezar a intervenir a un niño de una vez esperar tres años me parece muy injusto creo que ellos deben de buscar la manera de que el gobierno tenga un presupuesto para crear más instituciones si no tienen las condiciones de crear más CAIT por lo menos busquen más terapeutas ellos alegan que tienen mucha deficiencia con el tema de que no hay tanta terapeuta eso es uno de los comentarios que he escuchado pero ¿cuántas personas no están estudiando psicología actualmente? ofrezcan becas ofrezcan diplomados tenemos una tenemos muy poco personal para el CAIT necesitamos terapeutas vamos a ofrecerle a los psicólogos quienes quieran trabajar con niños vamos a ofrecerle diplomado vamos a ofrecerle maestrías y aparte de la entrada porque ya tengo que hablar porque ya ahí quiere estar ya yo sobrepasé el tema de los tres años volvemos con el tema del tiempo a mi hijo solamente le dan 30 minutos 45 minutos de terapia una vez a la semana una vez a la semana wow eso es muy poco muy poco un niño para que pueda ver unos resultados o sea pueda percibir el avance de un niño necesita por lo menos intervención 3-4 días a la semana entonces y aparte de que son 30 minutos cuando la terapeuta está de vacaciones el niño deja de tomar terapia no tenemos una profesora no tenemos una sustituta ahí una terapeuta que pueda decir me voy de vacaciones pero el niño se queda con esta terapeuta para que no siga perdiendo el tiempo ya o sea yo lo que creo como que los organismos responsables de la salud en la República Dominicana el Ministerio de Salud Pública no sé no conozco si hay un programa especial dedicado a este tipo de cosas independientemente del CAI que el CAI fue una institución que creo que fue la primera dama incluso pertenecía al despacio de la primera dama en un inicio pero ya no ya no ahora lo pasaron a salud pública y creo que desde que lo pasaron a salud pública ha sido el error más grande se siente incluso mucho movimiento se nota cuando tú vas que ahora notas las decepcionistas cambian la gente social que te tocaba muchos cambios muchos cambios y eso de que no te atiendan a un niño porque no hay una terapeuta eso para mí me parece fatal wow sí me parece fatal estamos dependiendo de una terapeuta estamos hablando de que es un día a la semana 30 minutos que muchos padres me voy a poner en el lugar de los otros porque no puedo hablar solamente por mí yo voy a decir voy a representar a todos los padres que estamos pasando trabajo hay los que vienen de Puerto Plata que hacen un esfuerzo sacar su dinero venir a Santiago por 30 minutos de terapia personas que vienen de Montecris y yo veo madres que vienen de distintos lugares del Cibao que hacen un sacrificio sobrehumano para que le digan no tu hijo no va a tomar terapia porque su terapeuta está de vacaciones me parece muy injusto ok ahora está muy de moda la palabra inclusión y yo quisiera saber si tú como madre de un niño autista real y efectivamente estás sintiendo el concepto inclusión inclusión social que está tan de moda ahora con el gobierno sí en verdad no lo siento del todo no lo siento del todo creo que simplemente hacer una actividad crear un mural y plasmar una condición no me habla de inclusión creo que cuando hablamos de inclusión tenemos que empezar en todos los ámbitos no solamente en una actividad donde se pueda dar una charla una actividad donde se puedan llevar los niños quizá a un paseo no cuando hablamos de inclusión vamos a hablar a nivel de todo vamos a hablar de escolarización educación servicio medicación todo eso la inclusión va en todo la inclusión va en todo y siento que todavía nos falta mucho yo siento que falta mucha voluntad a nivel político para que se haga una verdadera inclusión en la República Dominicana a las personas con discapacidad a nivel general no solamente el autismo las personas que están en silla de rueda cuántas rampas hay para personas de silla de rueda en las ciudades para que puedan transitar eso es verdad cuántos pictogramas vamos a decir señalización en los lugares para que los niños como mi hijo que no tengan la manera de comunicar pero vamos a decir se plasma vámonos a las leyes ahora mismo se estaba tratando del tema de la ley de discapacidad la ley 0513 pero también yo me puse a pensar a hablar hay muchas madres que ni siquiera le dan permiso para llevar a sus hijos a la terapia pero más sin embargo hay una ley que dice que las madres tienen permiso para ir a amamantar a sus bebés porque no hay una ley que le permita a las madres tener un día a la semana para llevar a sus hijos a terapia o una transportación pública o una transportación pública pero vamos a decir si corre por la madre el gasto de ir a llevar a su hijo a terapia pero que cada empresa sepa toda la persona que tengan alguien con discapacidad traiga el certificado una notificación y usted va a tener un día a la semana para usted acompañar a sus hijos a terapia suena muy bien ¿no te ha pasado por la mente crear una organización un movimiento donde se aglutinen todas las familias si me gustaría me gustaría en verdad me gustaría yo todavía soy nueva en todo esto de las redes sociales tengo mi cuenta estoy compartiendo pertenezco a la fundación Lucy Esperanza por el Autismo en Santiago actualmente soy la vicepresidenta de la fundación una fundación que me abrió las puertas cuando yo estaba tocando que no tenía colegio para Iker yo llegué por vía de una amiga que trabajaba en el aeropuerto conmigo llegué a la fundación me abrieron las puertas Iker duró como dos años ahí con ellos y siempre me quedé con ese lazo entre ellos y me he quedado en la directiva siempre trato de ayudarlos siempre trato de crear actividades con ellos y participar por lo menos en esa parte he tratado de irme integrando poco a poco pero sí claro que sí he tenido como tengo como muchas cosas en mente lo único que me falta es como los recursos y como plasmarlo organizarme mejor pero creo veo que estás haciendo algo veo como que en las redes sociales tú ya estás compartiendo mi vida con Iker cuéntame un poquito de esa iniciativa mira cuando yo empecé la cuenta me tenían muchas familias de Ilyn pero por qué tú no querías una cuenta hablar de la condición yo tenía miedo porque no quería como exponerme al mundo de las redes sociales abrirle las puertas de mi realidad con mi hijo porque sabemos que las redes se manejan un poquito cruel y yo seguía muchas madres en Estados Unidos principalmente aquí no era tan común yo ver como madres que compartieran como su experiencia en Estados Unidos sí es más común porque el autismo allá es algo de conocimiento público no hay nadie ignorante a la condición y yo seguía mucho una madre yo veía mucho a su hijo y ella me motivaba mucho lo que yo veía con ella y dije bueno me la voy a crear la cuenta ¿aprendiste de ella? aprendí muchas cosas de ella yo veía mucha gente puede aprender de ti yo siento que sí esa es tu mejor paga yo creo que sí yo creo que cuando yo creé la cuenta que me fueron llegando madres y me escriben me ha ayudado bastante el yo ver y conocer la realidad de otras madres si aprendes de autismo se puede leer mucho hay mucha teoría pero yo creo que conocer cuando tú hablas con otra persona que está viviendo lo mismo que tú no hay nada mejor que eso yo creo que conocer una familia otra madre que te diga mira yo he pasado esto con mi hijo tranquila cuando yo recibí el diagnóstico me pasó esto esto va a pasar quizá compartirle no todo le funciona a lo mismo niño o lo que le funciona a Iker quizá no le comparte a otro pero yo siento que el hecho de tú sentirte acompañada de que hay gente que también está viviendo lo mismo que tú es una bendición yo creo que sí por qué Iker el nombre Iker viene por un futbolista español Iker Casillas porque me gusta mucho el fútbol y estaba buscando un nombre único para mi hijo y yo decía bueno y yo estaba viendo los nombres de todo en el equipo y decía cuál será mira este mira este todavía Iker nació en la clínica y yo no le tenía el nombre llegaban y sin nombre comió y sin nombre comió y yo después dije sí mami yo le voy a poner Iker me gusta Iker me ha gustado el fútbol me parece que Iker Casillas es un futbolista espectacular y le voy a poner Iker y no conoce a más nadie que se llama Iker no aquí hay un Iker excelente de verdad pues lo vamos a conocer lo vamos a conocer un saludo a Iker Núñez es el gerente general de la empresa Multimuebles Multimuebles RD es una empresa nuestra ustedes pueden buscar por las redes sociales arroba Multimuebles RD Iker Núñez es el gerente general es uno genial yo lo quiero conocer y juega a fútbol no pero santísimo cuéntame un poquito que finalmente porque se nos va el tiempo de manera increíble en el día a día tuyo cuál sería un sueño tuyo con relación a Iker muchas cosas yo creo para Iker yo quisiera vamos a decir que él pudiera encontrar un lugar escolarización yo quisiera que mi hijo pudiera estar en un colegio donde mi hijo avance yo quiero ver a Iker escribiendo yo quiero ver a Iker que por lo menos aprenda a leer cosas mínimas porque ya no funciona mi hijo es un niño totalmente independiente pero yo quiero que Iker se desarrolle toda madre quiere ver a su hijo desarrollarse a nivel de escolarización yo quiero inscribir a Iker en deporte quiero ver a mi hijo en un equipo de fútbol por ejemplo quizás si no le guste mucho pero natación que lo inscribí un tiempo también pero ver a mi hijo más insertado en la sociedad que mi hijo puede estar en un lugar donde mi hijo avance donde mi hijo lo ayuden a crecer por lo menos no a un nivel yo no quiero que mi hijo vaya a la universidad yo no estoy aspirando yo lo que quiero que Iker sea feliz que Iker esté feliz que Iker tenga todo lo que se necesite que él pueda desarrollarse pero que esté feliz tú me dijiste que tú eres ahora un mejor ser humano a partir de la condición de Iker sí creo que sí creo que el autismo te cambia totalmente ya yo no pienso creo que al principio todo padre puede decirlo cuando te llega un hijo tú dejas de pensar en ti no solamente ya no soy yo ya ahora hay otra persona pero el tú empoderarte de tu salida a que nadie hable más de tu hijo a tú luchar por tu hijo a que te cierren puertas y tú digas no yo voy a seguir luchando por él a que tú veas rechazo la burla de la gente quizás tú dices no yo no voy a permitir que le hagan eso a mi hijo ¿y qué cambió en ti Iker? Iker cambió en mí yo siento que soy más empática también sacó de mí esa parte social de yo querer ayudar a otros de yo querer involucrarme de yo querer tratar con otras madres que tengan la misma experiencia que yo a salirme como de una burbuja y pensar en todo el mundo no solamente pensar en mí en Iker pensar en todo el que está desde dormido porque yo entiendo que si yo ayudo a Iker o yo puedo ayudar a otra madre con su niño eso me da satisfacción y creo que eso lo más bonito que me ha regalado el autismo además de enseñarme que el amor puede mover el mundo el amor que tiene una madre pues su hijo va a derribar todo y el autismo lo comprobó yo tengo un primo que es madre de Valeria Valeria es una niña autista y hablamos mucho sobre el tema él me dice que él está muy feliz que agradece todos los días a Dios por tener a Valeria autista sí porque es es su enseñanza diario de que es una niña súper feliz los niños autistas son felices extremadamente felices no conocen el odio no conocen el rencor no conocen la envidia ni el engaño ni la mentira actúan en base solamente a valores a valores a valores que son los que están insertados en nuestro cerebro en nuestro ser con los valores que de manera natural nosotros nacemos ellos lo único que hacen es que multiplican esos valores y cada día son más grandes no llega el tiempo para que estos niños tengan antivalores no para nada no hay odio no hay maldad Giovanni mi primo me dice yo agradezco todos los días que Valeria es autista porque ella me enseña todos los días lo hermoso de tener valores definidos y no poner en riesgo nunca con los antivalores wow eso es hermoso y tiene toda la razón tiene toda la razón yo siento que además de tener mucha empatía en mi hijo yo he visto aprender a amar lo simple mi hijo es feliz con lo más simple mi hijo es feliz salir al patio a mojarse una manguera mi hijo no me exige nada mi hijo es feliz con lo que yo le pueda dar y él solamente quiere amor de mi mi hijo solamente quiere que mamá esté entonces yo creo que de aquí salimos con un aprendizaje salimos con con el aprendizaje tú yo y la gente que nos está viendo sí totalmente de dar gracias por un hijo autista un hijo autista no es un problema no todo depende con el enfoque con el enfoque que lo veamos el autismo no el autismo como hay una frase que dice que el autismo no es el fin del mundo es el inicio de un estilo de vida diferente solamente eso muy bien sí pues gracias gracias a ti William de Veda me encantó estar aquí contigo gracias por la oportunidad yo creo que es una oportunidad para mucha gente que nos está viendo que como como bien dijiste hay mucha desinformación bastante hay mucha eh incoherencia de las autoridades que tiene que ver con el tema de salud de educación mucha necesidad mucha necesidad hay tantos padres allá afuera buscando no te imaginas la cantidad de madres que me escriben diario donde yo puedo llevar para mi hijo no sé de un colegio para mi hijo donde tú crees que lo pueda llevar yo no tengo los recursos económicos porque ese es otro punto el dinero es un factor increíble en la condición y allá afuera hay mil gente que tal vez quieren una palabra de aliento así es el autismo es el inicio de un estilo de vida diferente solamente eso ¿quién es Iker para ti? todo Iker es mi vida todo 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 muchas gracias Eileen gracias a ti William de verdad y a ustedes también gracias espero que haya sido de su agrado este programa que hacemos con la intención de educar y que bueno que hemos contado con Eileen hoy aquí para hablar de un tema que poca gente conoce y que mucha gente piensa que el autismo es una enfermedad y que es un problema y como hemos visto aquí hoy es un estilo de vida diferente como el de los gays de los LGTB el autismo el que tiene condición de síndrome de Down el que tiene demencia o sea son estilos de vida así que a ustedes también muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este programa que se llama Hoy con William Sánchez gracias